Gracias, ya hemos resuelto todos los problemas técnicos. Aparentemente, buenas tardes, soy John McDonald. Trabajo para General Electric en un negocio llamado Energía Digital y estoy en Atlanta, Georgia. Primero que nada, no puedo agradecerle lo suficiente por la oportunidad de participar en este Congreso. Particularmente quiero agradecer al Senador Girardi me emocionó mucho la pasión de sus palabras esta mañana y los sentimientos que tiene y la fuerza que siente por las cosas que puedan beneficiar a Chile, a su país. Me encanta ver la pasión de alguien que esté tan profundamente involucrado, así que agradezco sus comentarios. Quiero hablar del futuro de la energía, energía en un mundo sin petróleo. Lo primero que quiero destacar es el Plan Energético de Chile de la Presidenta Bachelet. Hay palabras muy claves de las cuales yo quisiera hablar hoy día. Una es la confiabilidad, la confiabilidad del sistema eléctrico ha pasado a ser mucho más importante hoy día debido a la serie de eventos climáticos extremos que hemos experimentado, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en todo el mundo. Sustentabilidad, vamos a hablar de lo renovable, aquí en Chile, de la energía renovable, no convencional renovable, y la economía y el impacto ambiental. Esta serie de acciones es sumamente apropiado y en línea con lo que yo quisiera decirles hoy día. Investigando sobre la política energética en Chile, quisiera destacar un par de cosas que quiero conectar a mis comentarios. Una es que los costos de electricidad en los últimos siete años en Chile se han duplicado. ¿Cómo podemos usar la tecnología? ¿Cómo podemos usar la inteligencia, la automatización para bajar los costos? Los costos de la energía van a continuar elevándose, pero con el uso correcto de la energía podemos reducir el impacto de esos aumentos. Segundo, el consumo de energía está creciendo 5.4% cada año hasta el 2013. Así que hay una necesidad aquí en Chile para ver el aumento de carga, aumento de la energía. Segundo, es la energía hidroeléctrica, un tercio de las generaciones hídricas, pero yéndose más a diésel y carbón y mucha dependencia en el clima. Si no tenemos lluvia un par de años, se reduce nuestro abastecimiento de combustible. También la dependencia de las importaciones, 97% de los combustibles fósiles son importados. Y de nuevo, la presidenta chilena, en su agenda energética, se anunció a mediados de mayo del año pasado. La importancia del gas natural y asegurar la seguridad energética, quiero destacar más y hablar más de eso después. Segundo, nuestro interés en la producción doméstica de gas y petróleo, la importancia de los renovables. Y lo cuarto, hablamos de reducir los costos de la energía. También Chile importa 60% de sus necesidades primarias de energía. La ENAP, empresa nacional de petróleo, es consciente de los aspectos ambientales involucrados con las comunidades. Uno de los importantes actores nuevos en el trabajo que hacemos con electricidad y con la red es el consumidor, residencial y comercial. El cliente no es solamente ya la compañía eléctrica para General Electric, sino que el cliente son usted y yo, el consumidor, el usuario final. Lo que es importante es compromiso con los consumidores, administrar las expectativas de los consumidores, manejarlas y tener conciencia ambiental. Cuando hablamos de tecnología, no hablamos solamente de la tecnología o del impacto sobre la confiabilidad, también miramos al impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, para la nueva tecnología que vamos a agregar a la red de electricidad, una pregunta que siempre preguntamos es cuántos millones de toneladas de CO2 se impedirá que se liberen a la atmósfera debido a la tecnología que está implementando. Si yo puedo implementar tecnología que reduzca el número de veces que un camión tenga que ir a una subestación a trabajar, mientras menos veces este camión tenga que salir a la subestación, los ahorros de CO2 que se liberan al medio ambiente se reducen. Ahora, en este proyecto hidro, Chile está mirando cada vez más a energía convencional, no convencional, renovable y pequeñas plantas hidro hacia el 2025 y promover las plantas solares térmicas y geotérmicas. Sabemos que las dos redes, la del norte, el SIC y el SINC, en algún punto ellas se conectarán. ¿Será a principios de los 2020 o será más tarde? Y luego, finalmente, el nuevo reglamento para el uso de fotovoltaicos es medición neta o facturación neta. Con la medición neta, tengo la posibilidad de vender el exceso de electricidad de mi casa de vuelta a la compañía. Y también lo que es importante es que el operador de la matriz central está construyendo un centro de control y despacho de 6 millones de dólares. Y les muestro que hay muchas tecnologías distintas disponibles en estos centros de control porque da mucho beneficio. También el acuerdo de importar gas licuado de Estados Unidos que se firmó al comienzo de este año. El 24% del aumento de la demanda aquí en Chile podría ser cubierta por eficiencia energética. La eficiencia energética es muy importante. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia? Tanto para los consumidores, pero también en la matriz eléctrica. También uno de los casos de negocios más sólidos y propuestas de valor más sólidas que tenemos hoy es mejorar la eficiencia en la parte de la distribución de la red eléctrica. Tremendos ahorros. Los beneficios son 5 a 7 veces el costo de lo que es implementar el equipo. Es decir, la razón, el costo-beneficio es enorme y luego se han agregado muchos megawatts de renovables que hoy día sería 9% de la capacidad instalada de Chile. Ya después hablaremos más de renovables. Lo primero, hay que entender qué está pasando en la industria, en el mundo, a nuestro entorno. Antes de tomar decisiones para el país o antes de tomar decisiones para una compañía eléctrica. ¿Qué está pasando en el mundo, a nuestro alrededor? Esperamos y ayudamos a países, a estrategias, a asociaciones, para visiones, porque las decisiones que tomamos tienen que ser óptimas no solo para el país, sino para el mundo. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Veamos lo que es la generación de potencia, especialmente de energía y gas natural, renovables, soluciones, o el término que usamos es solución holística. Y escuchamos hoy día del Big Data, o sea, la cantidad de información disponible para nosotros, cómo analizamos eso y manejamos eso en la empresa. Luego, ¿ver las normas y políticas de las industrias? Veamos algunas tendencias. No solo en Estados Unidos, no solo en Chile. Mundialmente estamos transicionando de dispositivos, sistemas, cajas, a sistemas que llamamos soluciones. Pienso en una solución, hablo con ustedes, averigo cuáles son sus necesidades, eso es lo primero. Y una vez que ya sé cuáles son, digo, ¿qué componentes tecnológicos puedo integrar para abordar y solucionar, dar solución a su necesidad? Comienzo con el cliente, entonces, y luego voy a la tecnología. Y les voy a mostrar ejemplos de seis soluciones que hemos desarrollado sobre la base de las necesidades de los clientes mundialmente. Segundo, el éxito tiene tres partes. Lo primero es la tecnología. Luego, lo segundo es estándares. Y la razón es que si tengo tecnología y tengo piezas de tecnología de distintos fabricantes y necesito integrar eso para que funcione, que interopere, la única posibilidad que tengo que eso tenga éxito es si cada una de esas piezas tecnológicas de distintos fabricantes pueden cumplir con el mismo conjunto de normas, en cuanto a comunicaciones, cómo se comunican y segundo, cómo intercambian información, cuál es el formato. Y tercero es política. Puedo tener la mejor tecnología, pero si la política en el país o en la política donde vivo no me da un incentivo para gastar el dinero para comprar la tecnología, la política es el impulsor más fuerte para inversión en tecnología. Luego hablamos del auge del gas natural, por el precio tan bajo del gas natural. Y luego, confiabilidad. Cómo podemos hacer el sistema eléctrico más confiable. Y aquí el término es autosanante, o sea, o curante. Cuando el sistema, si ocurre un problema, no tengamos que tener una persona que venga a arreglarlo y que toma horas. Generalmente es la mitad de una tormenta, ¿no? Entonces, tampoco el clima ayuda mucho y a lo mejor es muy temprano en la mañana. Tenemos unas lógicas que podemos instalar en el sistema eléctrico que detecta el problema, aísla el problema, restaura, restablece el servicio aguas arriba y abajo del sí. En cuestión de dos minutos. O sea, es un sistema que se autocura, autosana, se ocupa de sí mismo. Y luego la palabra clave de hoy es resiliencia. Lo que sea que hagamos, queremos que el resultado final tenga que ser resiliente. Es decir, que cuando nuestro sistema eléctrico se ve estresado, cuando se ve presionado como un huracán o un tornado o un terremoto, por ejemplo, un evento extremo, cuántos clientes están sin electricidad y por cuánto tiempo. Cuando estresamos el sistema, ¿cuán resiliente es? ¿Cuán bien resistirá ese estrés, ese esfuerzo? Tenemos mucho que ver con ello. Y en el plan de energía tienen la palabra confiabilidad. Eso es clave para la resiliencia. Hablaremos sobre Big Data y la convergencia de informática en operaciones. Tenemos muchos datos importantes que queremos intercambiar. Los precios del gas natural han bajado dramáticamente. Y al lado superior izquierdo mostramos los recursos de gas natural. ¿Dónde están esos recursos? Y a la derecha superior estamos balanceando el costo del gas natural con respecto a carbón, a combustibles fósiles, pero también reduciendo emisiones con respecto a distintos combustibles. Y más de la mitad de la reducción de CO2 del sector es el cambio de carbón a gas natural. Entonces el cambio de carbón a gas natural va a reducir la contaminación, el CO2, en forma significativa. Pero una de las opciones que tenemos con respecto a energía renovable no convencional es veamos el impacto de la penetración de las renovables. Podemos tener generación nuclear, carbón, ciclo de gas combinado, que es CC, y podemos tener hidro sin renovables. Y en la mitad podremos tener 10% de renovables. Entonces podemos ver que nuestra mix de generación contiene algunas renovables. O podemos tener 20%, que es un objetivo acá. Pero hay una gran diferencia entre generación renovable, que es lo que llamamos variable, generación vaciable. Carga base, generación de carga base, es carbón, nuclear y gas. Carga base significa que se puede hacer funcionar a un cierto nivel de producción y permanece a ese mismo nivel. ¿Qué pasa con las renovables? Bueno, es intermitente, cambia según el sol, según el viento, es intermitente. Eso es lo que se llama generación variable, a diferencia de la carga base, generación carga base. Muy distinto uno del otro. Entonces una de las cosas que para lo que se puede usar el gas natural es que tenemos distintas opciones con eólica y solar. Con la intermitencia del eólico y solar, debemos poder recorrer y resistir la intermitencia. Entonces, ¿qué pasa cuando el viento sopla fuerte? Y esa generación de viento está satisfaciendo mucha carga y de repente el viento desaparece. Caen los molinos, se ponen más lentos y ahora la cantidad de electricidad que obtenemos de ese parque eólico se reduce instantáneamente. Necesitamos respaldo, necesitamos fuentes de apoyo, de respaldo para poder pasar por esas bajas, esos valles en esa generación variable. Una solución sería almacenamiento de energía, almacenaje del mismo. Michael habló de los iones de litio, ¿no es cierto? Almacenaje de energía para poder subsistir a esas bajas de energía. Lo otro es gas natural, o sea, generación activa rápida a gas. Entonces, eso puede acomodar una operación cíclica a la velocidad que necesitamos por la intermitencia de esa generación a gas. Entonces, el desafío en la generación distribuida es cómo manejamos la intermitencia. Y si piensan en nuestro sistema, la parte de distribución del sistema eléctrico, fue diseñado para lo que es energía en una dirección, de la fuente a la carga. Ahora, con energía renovable, tenemos energía en dos direcciones, de fuente a carga y ahora de solar y viento, aguas arriba. Si uno coloca paneles solares en el techo de su casa, usted puede generar electricidad que es mayor a lo que necesita en su casa y, de hecho, suministrar electricidad a la red, que iría aguas arriba. Entonces, ¿cómo manejar eso? Realmente es un tema de seguridad también. Entonces, tomamos eso en cuenta y también tomamos en cuenta el hecho de que es variable. Y eso genera, eso crea desafíos operacionales, porque queremos que el sistema eléctrico, el voltaje que usted reciba en su casa sea constante, que sus ampolletas tengan la misma intensidad, que no se pongan brillante, apagada, brillante, apagada. Queremos que el voltaje sea constante. Y, por lo tanto, tenemos equipo especial que maneja eso para mantenerlo constante. Una solución acá que se usa en zonas rurales para llevar electricidad a áreas que tal vez no tengan una red eléctrica. Michael habló sobre almacenamiento. Entonces, este es el concepto de una micro red. Una micro red incluye almacenaje de energía, pero también incluye otras formas de renovables, incluye generación críticamente convencional. Y lo que hace que en áreas rurales podemos suministrar un sistema eléctrico autocontenido que maneja las necesidades de las personas de esa zona y optimiza el uso de renovables y generación. O sea, que cuando la carga cambia cada segundo, tenemos un controlador que optimiza la operación. Se llama una micro red, micro grid. Estos se usan en África. Nuestro primer proyecto fue una zona rural en el norte de Canadá, donde el pueblo no estaba cerca de ningún centro, pero sí tenían renovables. Y es una solución muy buena para las zonas rurales. Por lo tanto, lo que queremos hacer es usar las renovables que ayudan al ambiente, al medio ambiente, y también podemos así manejar la intermitencia y variabilidad. ¿Ya? Y este es un ejemplo de una micro red que se está utilizando hoy día. Ahora, desde el punto de vista de la investigación es que la mayor volatilidad con generación variable y a medida que colocamos más generación en la red, lo que pasa es que los medios previos de control que hemos usado, los medios mecánicos, ya no funcionan porque este pedazo de equipo mecánico con una subestación que operaba cinco veces al día, hoy día con una alta penetración de renovables opera cien veces al día, por la volatilidad que es mayor. Necesitamos pasar de medios mecánicos de control a electrónica de potencia. Esta es una nueva investigación que se está haciendo en las universidades, en la industria, sobre nuevas aplicaciones de electrónica de potencia para control del sistema eléctrico. Con el advenimiento de lo que llamamos redes inteligentes, que eso fue cinco años atrás, comenzamos a colocar nuevas formas de inteligencia en la red. Pero una cosa que queríamos mostrarles en gris acá, y que esas áreas que están en gris muestran inteligencia que hemos agregado a la red por muchos, muchos años. Realmente de lo que hablamos aquí es una red más inteligente, nuevas maneras de agregar inteligencia, nuevas maneras de obtener más valor, y estas se destacan en verde claro. Entonces, desde un plan energético, desde el perspectivo energético de Chile, aquí en adelante, una de las cosas que tiene que hacer Chile para asegurarse que estén adoptando tecnología y que proporcionen valor, vean las áreas de verde claro, integración de las renovables, nuevas formas de control de voltaje que administran la carga, nuevos sensores. Ese sensor ahí puede mirar un transformador que vale muchos millones de dólares en una subestación y puede detectar 90% de todos los modos de falla de ese activo antes que falle. Nos puede decir cuál es la salud de ese equipo de manera continuada y puede evitar que haya una falla catastrófica que va a costar múltiples millones de dólares. Eso lo podemos saber con una inversión menor en tecnología. Así que hoy día hay maneras en las cuales podemos agregar inteligencia que nos den mucho valor. Después, el sistema de distribución lo podemos optimizar. Unos modelos inteligentes que agregan mucho valor. En aquellos países donde hay mucho robo o pérdidas no técnicas, en América Latina hay un promedio de 16 a 20% de pérdidas en el sistema eléctrico debido a robos y pérdidas no técnicas. Estos modelos inteligentes tienen detección de intrusión. Pueden detectar si alguien está manipulándoles para tratar de robar electricidad y les va a avisar inmediatamente. Así que hay mucha tecnología nueva hoy en día aquí en verde y estas son seis soluciones que tienen un caso de negocio muy sólido que hemos desarrollado en General Electric y se basan en cuáles son las necesidades del cliente. Y quiero compartir, quiero que recuerden estas seis, ahora yo les estoy mostrando arriba, hay código de color, arriba a la derecha, veamos los recuadros celestes. Este es el sistema de distribución eléctrico, como lo podemos optimizar. Este es el caso más sólido de negocio para cualquier de estas soluciones. En la oficina, el centro de control, tienen aplicaciones de software y tienen sistemas. En el terreno, la subestación, tenemos maquinaria y tenemos firmware. Y aguas abajo de la subestación tenemos equipo. Todas estas cajas blanca y azul se comunican entre sí. Esto es lo que queremos decir por una solución integrada. Los beneficios de esa solución, nuevamente, son seis, siete u ocho veces más de lo que le costaría a usted implementarlo. O sea, es un excelente retorno sobre la inversión. Uno gasta una cantidad determinada para poner el equipo, pero sus beneficios son seis, siete u ocho veces más de lo que le costó. Esto es lo que llamamos eficiencia, mejorar la eficiencia del sistema. Y la manera en la cual obtenemos el valor es a través de la integración de estos componentes entre sí. Todos estos recuadros tienen valor por sí solos, pero cuando los integramos todos entre sí, ese es el mayor valor. Y una cosa que incluimos aquí son los medios sociales. Los medios sociales, nosotros encuestamos a miles de clientes. Y una pregunta que hicimos era, ¿cómo prefiere usted conversar con su compañía eléctrica? ¿Prefiere tomar el teléfono y hacer una llamada? ¿O los medios sociales? 70% de todas las personas con las cuales hablamos, de todas las edades, dijeron que preferían conversar con la compañía eléctrica a través de los medios sociales. Así que lo que hemos podido hacer es utilizar el Twitter. Si usted está en su casa y no tiene electricidad, digamos que se apagó la electricidad, se le fue la luz. En vez de tomar un teléfono, tome su teléfono inteligente, utilice el Twitter y envíale un tweet a la compañía eléctrica. Un tweet. Es decir, se me fue la luz. La manera en la cual la compañía eléctrica sabe que proviene de usted es porque mi compañía de electricidad en casa tiene mi hashtag. Cuando yo uso Twitter, mi hashtag está registrado en mi ficha de cliente en la compañía eléctrica. Entonces, cuando ellos reciben un tweet mío, ellos miran a mi hashtag y automáticamente saben que soy yo, que yo soy un cliente que les está hablando. Así que lo que estamos haciendo, estamos usando los medios sociales ahora mucho más llante para acercar a los clientes. Hablamos de involucrar a los clientes, lo importante que es. Y esto es para acercar a los clientes más a la compañía eléctrica a través de los medios sociales. Es una situación en la cual todos ganan. Bueno, Michael, tú hablaste del Internet de las Cosas. Hay un nuevo consorcio industrial de Internet que se formó en mayo. GE es uno de los miembros fundadores. Esto nos impacta todo. Cuando armamos un plan para la energía, tenemos que tomar en consideración qué es lo que está ocurriendo hoy día con la Internet de las Cosas. Estamos poniendo máquinas inteligentes, que son tecnología y comunicaciones, para conectar las máquinas de manera costo efectiva con datos analíticos. Uno quiere combinar el poder de grandes datos, de grandes analíticos, eso quiere decir aplicaciones de software, comunicarlos con las personas. Y por personas queremos decir que queremos conectar a las personas, de lo mismo donde estén, de cualquier manera que podamos, y en cualquier momento, para operaciones inteligentes. en el futuro cercano con el Internet de las Cosas, ustedes van a tener toda la información que ustedes buscan al alcance de sus dedos. No van a tener que buscarla, va a estar fácilmente disponible. Y hay mucho trabajo que se está haciendo aquí con compañías. Consorcio industrial de Internet tiene centrales de compañías, todas trabajando juntos para hacer esto. Estos son ejemplos de cinco analíticos, diferentes sistemas analíticos que hemos desarrollado para los medidores, para las caídas del sistema, confiabilidad del sistema, energías renovables y clientes. Cinco áreas claves. Nuevas aplicaciones de software y resultados finales. Y que estas aplicaciones traen valor nuevo a la compañía eléctrica y al cliente, nuevas propuestas de valor. Entonces, lo que queremos hacer es asegurarnos de que tomemos información valiosa aquí a la izquierda y la llevemos a la derecha que hace que esa información valiosa esté disponible a todos los distintos grupos de negocios de la compañía eléctrica. En el lado izquierdo de la diapositiva tenemos un estándar de la industria y es un modelo conceptual de referencia para una red inteligente. Si alguien le pregunta, le pide, dibuja una red eléctrica inteligente en un papel. Recuerden que la red inteligente va desde la generación hasta el cliente. En GE decimos que va desde la turbina hasta el tostador. La turbina, la planta de energía y el tostador en nuestra casa. Así es como se ve. En el lado izquierdo, siete dominios en la interconexión de esos siete dominios es un modelo de referencia estándar de la industria para una red inteligente. Este diapositiva aquí muestra una serie de estándares de la industria que están disponibles. Esta diapositiva aquí es el estándar de la industria de los 16 estándares, mucho más importante. Cualquier plan que se haga en Chile con energía, con tecnología, necesita incluir por lo menos una o más de estos estándares. Porque si estos estándares no están incluidos, el proyecto no va a tener éxito. La interoperabilidad no va a ser alcanzable. Porque con las comunicaciones, el intercambio de información y software no resultaría. Esto es lo que llamamos los 17 estándares básicos de la industria. Esto se llama el panel de interoperabilidad de red inteligente. Nosotros identificamos todos los estándares de los Estados Unidos. Tenemos acuerdos con Ecuador, Sonasi en Ecuador, el ente nacional de estándares en Colombia y el de Brasil, EMETRON, para intercambiar información sobre los estándares de la industria. Y donde encontramos que hay una brecha y no tenemos un estándar en existencia, escribimos el nuevo. Y esta es una organización de más de 200 compañías a nivel mundial, trabajando todas juntas. Este es un tablero, perdón, este es un directorio, 25 personas desde que nos formamos en 2009. Yo he tenido la suerte de presidir este directorio y he estado liderando este trabajo desde el inicio de 2009. Mucho avance se ha logrado. El sitio web es www.sgip.org para si quieren obtener más información. Quisiera concluir con las políticas. Tenemos cuatro cosas que están ocurriendo ahora alrededor nuestro. Una es que tenemos una infraestructura que está envejeciendo. Mucho de nuestro equipo en terreno ya está antiguo. En Estados Unidos, el edad promedio de un transformador es de 42 años. En Inglaterra es 38 años. Así que la probabilidad de falla es alta. También tenemos una fuerza laboral que envejece. Michael habló de cómo logramos que profesionales jóvenes se interesen. En Estados Unidos, y esto es cierto en muchos otros países, dentro de los próximos cinco años, en la industria de la energía, 40% de los ingenieros de hoy día y 60% de los ejecutivos van a haber jubilado. 40% de los ingenieros y 60% de los ejecutivos van a haber jubilado. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para atraer a los profesionales jóvenes a que se unan a nosotros en el campo de la energía. Es una oportunidad tremenda para los profesionales jóvenes. También una mayor sensibilidad a las alteraciones de la red. Mucho de lo que hacemos hoy día lo hacemos usando electricidad. Cuando hay una caída del sistema por varios días, tenemos un teléfono que necesita cargarse. Estamos completamente desamparados en electricidad, así que necesitamos tener electricidad más confiable. Y nuestras redes se están volviendo cada día más complejas. Y una de las razones es por las renovables. Al agregar más renovables a la red, hacemos que la red se vuelva más compleja. Este es un enfoque que escribimos en un documento blanco el año pasado que se llama Regulación basada en incentivos. Es un nuevo abordaje a las regulaciones. Tiene muchos más beneficios para el cliente y muchos más beneficios a la compañía eléctrica. Hay ejemplos en Inglaterra, y en Illinois y Maryland en Estados Unidos. Queremos unir, ligar las utilidades de la compañía eléctrica al desempeño basado en confiabilidad, eficiencia, factor de carga, satisfacción de clientes, seguridad y otras métricas. Estos son muchos de los puntos que están en el plan de energía chileno, con lo cual yo comencé mi charla. Y con eso les quiero agradecer por su tiempo. Gracias. Gracias.